se van a manejar ese tipo de parámetros también, ¿no? Aquí tenemos el low cut y el high cut. A mí en lo personal me gusta siempre hacer un low cut de 200 porque a veces son frecuencias que la verdad no se escuchan y que también afectan nada más así como ruiditos así medios raros. Entonces lo voy a dejar como en un 200 y digamos que una ecualización sencilla una ecualización súper rudimentaria para una cadena de efectos de guitarra sería tu low cut en 200 y tu high cut dejarlo en 1800 que diga en 18000, más o menos, ¿no? Se pueden mover otros parámetros obviamente puedes hacer muchísimas más cosas pero digamos que esas frecuencias son como las que no juegan tanto en la guitarra entonces pues vamos a intentarlo dejar como pues sí, más o menos, 18200, ¿no? por decirles algo, ¿no? Y después podemos meterle todavía otras cosas como de tiempo, efectos de tiempo o cosas por el estilo pero vámonos por algo sencillo, ¿no? vamos a meterle una distorsión normal y vamos a ponerle esta esta de aquí, ¿no? no sé cuál sea pero bueno, aquí tenemos nuestra distorsión también podemos subirle el game si se dan cuenta ahorita manipulé la distorsión desde acá, desde la computadora pero pues también es exactamente los mismos parámetros se pueden manipular en la computadora y aquí en el amperor y lo que me gusta es que es a tiempo real y pues está súper chido eso, ¿no? entonces ya tenemos nuestra cadenita de efectos pero ahora nos falta nada más checar nuestro output si le damos aquí en output o le damos acá directamente nos va a salir como todas las opciones todos los outputs desbalanceada, balanceada y phones FX o ninguno, ¿no? en este caso yo siempre lo dejo en todos los outputs para que salga por las salidas TS y las salidas XLR, ¿no? aquí también podemos jugar con el parámetro del paneo y decir, ah, pues lo quiero un poquito más cargado a la izquierda, más a la derecha o al centro, ¿no? entonces por eso les digo que podemos hacer ruteos súper interesantes porque podemos hacer que tengamos esta misma cadena de efectos y que se vaya simplemente al lado izquierdo y podemos hacer que sea en Y y que en el lado derecho se escuche un amplificador completamente diferente con una ecualización completamente diferente y salga al lado, al lado contrario entonces, por eso está súper súper chido esto